Buenos días familia bonita Aquí me tenéis que estoy en pleno proceso de finalizar el maquillaje Esta vez he querido salir por la mañana un poquito más arreglada porque veo los vlogs y digo Dios mío Carmen, sé que esto es la vida misma pero tengo demasiado cara dura de salir así Pero bueno, nada, hoy lo que vamos a hacer es dar una vueltecita Porque estamos mirando cositas de ropa porque ya niños cada vez normal crecen Y gracias a Dios que crecen sanos y pues hace falta unos tenis para salir Ya le compramos una sudadera que le ha gustado mucho porque eso es otra Tienes que comprarle cosas que más o menos tú sepas que le van a gustar Si no luego se quedan ahí y ya no se las pone Así que lo que vamos a dar una vueltecita No he enseñado, otro día me compré en Zara Me compré, me compré, no Me compré una blusa blanca muy bonita que la había visto hacía tiempo Lo que pasa que, ahora después la enseño Es como, es blanca, clásica, pero luego tiene los bolsillitos, las tachuelas plateadas muy bonitas Y claro, creo que están como pegadas Entonces claro, eso es lo que me tiraba para atrás Por lo que no me la había comprado antes es que digo Yo esto cuando yo lo lave las tachuelas se le van Se van A despegar Así que por eso no me atreví a comprármela Todavía no la he estrenado Quiero estrenarla en nuestros días que salgamos a ver las luces navideñas y demás Y ya me la veréis puesta Es muy bonita porque yo soy mucho de blusas blancas A mí me gusta mucho la blusa blanca con un jersey Me gusta mucho para vestir Me gusta mucho lo que son las blusas, no las camisas Así que después si me acuerdo la enseño Y ya está, yo estoy aquí terminando de arreglarme Para dar una vueltecita Hace tiempo, porque hoy la comida ya la tengo hecha He sacado una lentejita Que hice, ¿te acordáis? Hice hace tiempo Y nada, pues entonces digo pues Aprovecho, me doy una vueltecita Voy a coger el... Me voy a delinear los labios con el 4 canela de Mercadona de Liplum Le voy a sacar fruta Y nada, va a ser eso Pues da una vueltecita Despejarnos Y que a mí me relaja mucho Cuando está mi marido Da vueltecitas Vestiendas Me gusta mucho Y ya está, chicas Ya mañana tenemos el puente Todas las que salgáis O todas o todos Los que salgáis del puente Tenéis mucho cuidadito en la carretera ¿Vale? De hecho hoy es operación salida Tenéis mucho cuidadito Bueno, cuando ya lo veáis esto Ya estaréis en vuestros lugares de descanso De puente En fin Nosotros no vamos a ir a ningún sitio Porque hay muchos gastos ahora en estas navidades Y... Como vivimos en una ciudad muy bonita Pues vamos a ver alumbrado Lo alumbrado del callelario Vamos a ver las proyecciones que se hacen en la catedral Vamos a ver los Belénes En la calle de la Alameda El ambiente navideño Estás con la familia Invertir ese dinero en comprar comida Y disfrutar de una buena mesa Y ya está Ustedes que Habéis ido Os digo en pasado Porque ya lo habréis visto Esto ya habrá pasado Digo yo Habéis ido O vais a ir De algún sitio de puente Yo es que hace muchos años que ya Esta fecha Pues las quedo Me quedo tranquila en casa Salimos Bueno Tranquila en casa Ya sabéis Vamos a comer Vamos aquí Invertimos en otras cosas A ver qué labial me pongo A ver este Así que nosotros No vamos a ningún sitio La paletita de ojos Te maquillaje así Muy natural La he hecho con esta De Kat Von D ¿Vale? Que a mí me gusta Guardar las cajas No sé por qué tengo la manía De no tirar las cajas De las paletitas Esta de Kat Von D Esta ya no sé si la venden o no Mira qué bonita Son todos colores así Básicos Maroncitos Cálidos Fríos Esta paletita me gusta muchísimo Mira que tengo paletita de De sombras Así de este tipo Pero esta me gusta mucho Y luego no sé si lo notaréis Me he puesto un poco de brilli Brilli No sé si se notará Y ha sido con Tiene maño Que con este polvo Iluminador Para el cuerpo Pues con un pincelito Le da así unos ligeritos toques Y entonces queda un brillito Muy 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 sutil Que me apetece Que a mí ya ir practicando Maquillaje Para Para esta fiesta Y ya está Más o menos así No sé si ponerme A ver Bueno tampoco me voy a A ver este mismo Uy Y ya está chicas Espero que os estén gustando Los vlogs Vale Y poco más Bueno Un poquito de Spray fijador Aquí tengo yo un abanico Uy que frío Ahora el abanico Y así va Así voy a ir Voy a quitar la felpita Ahora me arreglo el pelo Tengo que hacerme las mechas Como os dije Que ya me hace falta Y nada Me he visto Ya nos vemos Bueno chicas y chicos Ya estamos en casita No veo el frío Y el viento Que hace fuera de la calle Como os dije Vamos a ver cosillas De No sé si lo dije Esta mañana o no Bueno que me quería comprar Unos zapatos así cómodos Que no tuviese tampoco Mucho tacón Que luego yo realmente Me lo pusiera Porque yo tengo muchos zapatos Y Y o son muy incómodos O tienen un tacón Que parece que eran cómodos Y luego son incómodos Yo ya Yo ya Pienso en la comodidad De verdad Que sean bonitos Que sean así actuales Que me gusten Pero que luego yo estoy cómoda Y que los use Porque luego me compro zapatos Muy bonitos Del Zara O en otro sitio De mucho diseño Y luego es la muerte a pellizcos La muerte a pellizcos Así que Se acabó Ahora os voy a enseñar Los zapatos que me he comprado Y también le hemos comprado Al niño unas zapatillas Para salir Que le hacían falta Y hemos estado en el corte inglés Hemos estado en el Carrefour En el Sprinter En zapatería Otero En fin Y también hemos llegado a Mercadona Y hemos comprado Cuatro cosillas Para picar para la casa Os voy a enseñar Este turroncito Que lo probamos el otro día Y nos gustó mucho Mucho Súper dulcecito Muy rico Muy rico Es el Cheese Cake Si no lo habéis probado Lo recomiendo Sale casi 2 euros Luego para esta noche Tenemos una pisita Que compramos Esta semana En la compra general Que hicimos Pero Digo Uno va a ser muy poquito Así que hemos comprado También esta carbonara Que está muy rica En Mercadona Y luego para acompañaros Esta noche va a ser Noche de guarreo Porque íbamos a salir A ver las luces del centro Pero Hay previsión De que va a llover Hace mucho aire Y digo Mira Tenemos todo el puente Por delante Tenemos hasta esto Hasta que acabe la navidad Si hay tiempo De ver el alumbrado O no verlo Así que esta noche Lo que vamos a hacer Quedamos en casa Además yo también Tiene que terminar un trabajo En fin Que no se dan las circunstancias Y entonces digo Pues esta noche Nos quedamos en casa Netflix y guarreo Hemos comprado Estos conos Que nos gustan mucho En casa Y nosotros Y nosotros lo acompañamos Con un poquito De guacamole Que también está muy rico Y me gusta mucho Este guacamole De Mercadona Lo he probado en otro sitio Y no me gustan Y luego para desayuno Y demás Nos gustan mucho Estos panecillos Estos integrales Para Para las comidas Bueno Eso en cuanto a comida Os voy a enseñar Las zapatillas del niño Hemos estado viendo Muchos sitios Y a lo mejor Nos gustaba un modelo Pero no había De su número Porque él tiene ya Un 41 Atención Así que hemos estado En En Otero Como he dicho En la zapatería Otero Y hemos comprado Estas zapatillas Pero no las puede ruido Unas mustang Yo me acuerdo Cuando salieron las mustang Y compraba yo Un zapato mustang Que me gustaba muchísimo A ver si puedo abrirlo Se la he probado Y le quedan muy bien Muy bien Mirad que bonitas son Unas zapatillas Unas zapatillas así Para salir Con los vaqueritos Así más arregladitos Son preciosas Y súper cómodas Tiene como No tiene un memory form Pero tiene un poquito Un poquito así De 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 la base Como un poquito Acolchadita Así en la suela Son muy bonitas Y Me gusta a mí Para que vaya arregladito Vaya cómodo Porque yo sé que zapatos No va a querer Pero este tipo De zapatos de calzado Es muy bonito Va arreglado Y cómodo Y nos ha costado No nos ha costado Muy caro Porque estuvimos viendo Otras muchas El cortinle Que se la íbamos a comprar Pero no había de su número Y nos salía ¿Cuánto nos salía? Pues casi 45 euros Sí, era 45 euros Lo que salía En el cortinle Era un modelo Muy parecido a este Casi igual Nada más que la suela Te llevaba En vez de ser este color Y daba una cosita roja Vaya Igual Y este nos ha costado ¿Me pone por aquí? Espera Lo voy a preguntar Manolo Dime ¿Cuánto salen Las zapatillas del niño? 38 Vale Gracias guapo Pues 38 euros Nos ha salido La que está bastante bien Súper bonita Súper confortable Se la ha probado Y le ha gustado muchísimo Y luego yo Pues también me he comprado Unos zapatos Y yo iba buscando Una La misma marca que yo En el corte inglés Yo iba buscando La misma marca De zapatos Que he estado este verano Usando muchísimo La marca Porronel Que me gusta bastante Pero este año El corte inglés En invierno No lo ha estado trabajando Por lo visto Estuvieron con ellos En verano Pero en invierno Así que otra marca Que también me gusta mucho Es esta No sé si lo veis bien Chica 10 Que por lo visto Me he enterado Que es de aquí de Mala Que es de la Olinda La Torre Tiene aquí la fábrica Y os digo Estaba buscando Una cosa cómoda Bonita Que yo me la ponga Y me he comprado Estos botines Que son Súper cómodos Súper, súper cómodos Mirad Tiene el taconcito justo Uy, que se me cae Espera, espera Que me va a tirar el otro Tiene el taconcito justo Aquí tiene su cremallera Y en esta parte Tiene la herilla Mirad que bonitos Y muy cómodos Pues está Esto con unos vaqueritos Con un pantalón negro Más arregladita Y luego tiene así Con un poquito de De memory form Así como blandito Como mullidito Que yo es lo que busco ahora De verdad Que yo Yo y vosotras también Seguro Con la cosa de presumir De ir con tacones Yo con taconazos Y Y no he disfrutado No he disfrutado del día Porque estaba Con dos de pie Con ganas de irme a mi casa Quitarme los zapatos En fin Y ya una Cuando va cumpliendo edad O no es verdad Cuando una va cumpliendo edad Lo que quiere es comodidad Y guapa Y arregladita Pero Pero y cómoda Así que estos dos Este par tan bonito Negro Negro También la había en color Marroncito piel Y estuve a punto También de comprármela Pero bueno Digo no El negro va con todo Porque luego Lo otro ya tienes que Combinarlo ya Con la ropa El negro Creo que va mejor Así que Aquí Os voy a enseñar Cuanto vale Esto sí Lo pone en la caja Muy contenta Porque ya Estaba últimamente Siempre con las zapatillas De deporte Porque los zapatos Que tengo ahí Voy a poner unos cuantos En Yo voy a poner en Wallapop Y en La otra aplicación Que ahora hay en 20 Si los vendo bien Y si no Pues ya está Y este me ha salido 59 Con 99 60 euros Pero Viene invertido La verdad Que yo en calzado Yo eso antes No lo entendía Pero ya si lo entiendo Porque yo muchos zapatos Al final lo acabo vendiendo En 20 O en O en Wallapop Yo tenía uno muy bonito De Dorao Que me lo compré Para una comunión Que era el precioso De Zara Porque Zara Yo no sé vosotras Pero a mí Yo los zapatos Que me compro de Zara Es La muerte de pellizco Súper duro No me gustan Pero tienen mucho diseño Y me compré uno Para una comunión Me lo puse Una vez para la comunión Y un par de veces Pero vamos Lo otro Matad Dolor de pie Matad 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 Y lo vendí en 20 Pues ya está chicas Estas son mis compritas Ahora vamos a comer Que vamos a comer La lentejita Que hice Hace ya Anoche sacamos Tres raciones Y eso es lo que vamos a comer Y esta noche Guarrería Pues nada Besito grande Y nos vamos viendo Por cierto Una cosa que se me ha olvidado deciros Cuando he estado en Mercadona He visto que ha llegado la nueva revista De navidad Y la verdad que estas revistas Cuando salen Me parecen súper interesantes Porque te vienen las recetitas Unas recetitas Para hacer Comidas para navidad Y me gusta muchísimo Ya lo habréis visto Porque te pone La comida que es Por ejemplo Te pone Esto es el aperitivo ¿No? Pues te pone Luego aquí arriba Donde Que productos son Que se compran en Mercadona Y una idea De cómo montarlo Me parece súper bien Que muchas veces Ve aquí Cómo ponen los patés Y qué patés son Y los quesos Yo creo que Está bastante bien Ves Aquí están los quesos Qué quesos son Cómo cortarlos Me parece súper bonito Súper buena idea Y luego por ejemplo He abierto al azar Pastel de hojaldre Con puerro y seta Te dice aquí la receta Cómo se hace Los ingredientes Que tienes que utilizar Que están allí en Mercadona Y aquí está El pastel Esto por ejemplo Me parece paletilla de cordero Con salsa cítrica Yo tengo Vaya de estas revistitas Que salen Todos los años Y la verdad Que me dan ideas De cositas así Para hacer en Navidad Forma de presentación Por ejemplo Para pescado En fin Que me gusta mucho 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 Hay cócteles También hay aquí Ah mira También si no quieres Utilizar tu vajilla Pues van a Por lo visto Van a venir de novedad Estos manteles Este y este Y los platos Y vasos Así desechables Que por lo visto Se pueden volver a utilizar Y lavar Que está muy bien Y luego también Mira para hacer Cócteles Y cositas de estas Me parece Me parece que está Fantástica De las mejores revistas Que saca Mercadona A lo largo Del año Y esta la guardo yo Porque me gustan Así coge ideitas Y cosas de estas Y ya está Por cierto Os dije que iba a enseñar La camisa Que me compré De Zara El otro día Y ya Se me iba a olvidar Decíroslo Así que os lo voy a enseñar Mira Es esta Que lo que me gustó De esta camisa Es los bolsillitos Que tiene aquí En el pecho Que tiene así como Tachuelitas de estas ¿Veis que bonita es? Luego es una camisa Blanca clásica Bueno clásica Tiene aquí Esta formita Un poquito más larga Por detrás Que por delante Y la vi súper bonita Porque yo soy mucho De camisa Y a ver Este es el código Por si os gusta Y el precio 27,95 Me parece que pone Que no veo sin gafas Y este es el código Por si os gusta Así que nada Ya lo enseño Que ya me voy a poner yo A comer mi lentejita Y se me iba a olvidar Solo digo ¿Ves? Se ve que está pegado Eso es lo malo ¿Ves? La veis por aquí No sé si se va a apreciar Que está como pegado Así que esto Lavarlo a mano Lo malo es que ya sabéis Que los cuellos de las camisas Se ponen todos súper sucios Sobre todo Si te maquillas Y lavarlo a mano Va a ser inviable Pero bueno Ya veré cómo me la arreglo Camisita nueva Que con mis zapatitos Y eso Me falta comprarme un bolso Porque el que tengo Ya está muy viejo Pero bueno Poquito a poco Todo eso Esa mejor Peimento a igual Pero Una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!